Mi nombre es Fabio Parra y soy el creador de Transmysip. Transmysip es una aplicación que le permite a los usuarios optimizar sus recorridos dentro de la ciudad, saber qué bus coger, qué sistema de transporte utilizar, integra taxi, Transmilenio e SITP dentro de una misma aplicación. Permite hacer cálculos de ruta, consultar el saldo de la tarjeta tu llave, en el caso de dispositivos Android con NFC, permite solicitar taxi, conocer el recorrido de cada uno de los buses, monitorear velocidad del bus, ver exactamente por dónde pasa en mapas como Google Maps, saber dónde se debe recargar la tarjeta. Transmysip es una aplicación desarrollada para diversas plataformas. La tenemos en este momento funcionando para plataformas Android y iOS. La persona la descarga directamente desde las tiendas oficiales del dispositivo. Al iniciar la aplicación, la aplicación carga la información en el dispositivo, por lo cual no es necesario tener internet para poder usar la aplicación. Yo tuve la oportunidad de viajar a España por un trabajo y allá conocí gente que se dedicaba a emprender, a crear proyectos para ellos mismos. Yo solía o estaba trabajando en una empresa y creé aplicaciones por hobby. Me di cuenta que estas aplicaciones se podían ver y se les podía crear un modelo de negocio. Empecé a crear sitios web en los cuales apliqué un modelo de negocio que resultó rentable. Lanzaba muchos prototipos, muchos no funcionaron y fue como el no rendirme, el estar lanzando prototipo, prototipo y eventualmente uno iba funcionando. Entre ellos fue Transmisib. Integramos un grupo de trabajo pequeño y en menos de dos meses ya teníamos más de 20.000 descargas. Hoy en día tenemos una aplicación que se puede adaptar fácilmente a las necesidades de cualquier ciudad. Podemos moverla fácilmente usando estándares que ya existen en internet. Empezamos a adaptarla a la ciudad de Bogotá. Integramos la aplicación acá. Luego la movimos a Cali. Cada ciudad nos daba un aprendizaje adicional. La movimos a la ciudad de México, de EFE. Integramos sistemas de metro, sistemas de trenes, sistemas de buses diferentes que nos iban aportando a la plataforma. Hoy en día el ecosistema digital y de emprendimiento en Colombia ha avanzado muchísimo. Cuando yo empecé a crear sitios web no se veían las oportunidades que se ven ahorita. Hoy en día las personas tienen oportunidades de aprender, oportunidades de mentoría, oportunidades que nosotros no obtuvimos al principio. Programas como los del Mintig, en este caso puntual, el programa de App.com, es una herramienta fundamental para nosotros los emprendedores para poder avanzar en el desarrollo de los proyectos. Cuando nosotros ingresamos no sabíamos cómo hacer un plan de negocio, no sabíamos cómo programar para plataformas de dispositivos móviles. Esto lo aprendimos allá. Aprendimos no solo eso, aprendimos cómo hacer presentación de inversionistas, cómo hacer negociaciones con terceros, cómo presentar nuestra idea de negocio de forma coherente. Los consejos que les puedo dar a los emprendedores es primero aprovechar la ayuda que les brindan entidades como apps, capacitaciones, cursos, mentorías y todo este tema del ecosistema de emprendimiento funciona muy bien. No solo este tipo de entidades, uno encuentra apoyo en la Cámara de Comercio, encuentra apoyo en muchas otras entidades. Aprovechar este apoyo. Lo segundo, en nuestro caso puntual, nosotros hacíamos muchos ensayos y error. Hacíamos muchos prototipos. Decidíamos lanzar una idea, nos íbamos por una vía, nos íbamos por otra, nos íbamos por otra. Y luego de 10 ensayos y error, de cada uno de los errores, íbamos aprendiendo. Tratábamos de no enamorarnos de nuestras ideas, sino aprovechar lo que íbamos aprendiendo para poder sacar ideas diferentes o algo diferente en nuestros próximos lanzamientos. De hecho, tuvimos muchos fallos y algunos de estos fallos, pues, definitivamente los abandonamos. Pero cada uno de estos nos dio algo de conocimiento para la idea que íbamos a sacar después. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.